El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social aseguró que el aprender en casa exhibió las brechas tecnológicas que existen en México mostró la gran diferencia que hay en el país entre las zonas urbanas y rurales pues mientras que el 48% de los hogares urbanos tienen disponibilidad de computadoras, laptops, tabletas electrónicas o solo el 12% de los hogares rurales tienen esta disponibilidad además del 65% de las casas en zonas urbanas tienen disponibilidad a conexión de internet solamente el 18.7% en las rurales lo tienen asimismo el acceso al programa Aprende en Casa que es uno de los cinco principales mecanismos de esta estrategia fue para el 95% de la población urbana y del 80% para la rural por lo que instó a la Secretaría de Educación Pública que se elaboren estrategias para poner al corriente a los estudiantes que quedaron rezagados por sus condiciones tecnológicas particulares para Contrapuntos Noticias y Cancún Channel Alejandro Estrada nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!